El próximo domingo 4 de junio, los mexiquenses elegirán gobernador y los candidatos aspirantes aprovechan la recta final de sus campañas. En el último día de campaña, Juan Cepeda, candidato del Partido de la Revolución Democrática, firmó la Agenda Estatal de Seguridad y Justicia impulsada por las organizaciones México SOS y México Sin Homicidios. La candidata independiente, Teresa Castel, firmó este miércoles la Agenda de Movilidad de Domex 2025 para el periodo 2017-2023, impulsada por organizaciones sociales, expertos y activistas. La candidata de Morena, Delfina Gómez, reiteró su compromiso de encabezar un gobierno austero y transparente en el Parque de la Cruz del municipio de Cuautitlán, donde exhortó a la ciudadanía a vigilar la elección para asegurar el triunfo. Josefina Vázquez Mota, candidata del Partido Acción Nacional, repartió bolsas de pan invitando a votar por su partido bajo la consigna Prueba el pan, verás qué bueno es. En su cierre de campaña, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Alfredo del Mazo Mesa, advirtió que defenderá y cuidará el proyecto del nuevo aeropuerto y auguró su triunfo. El 26 de mayo, Óscar González Yañez, aspirante por el Partido del Trabajo, emitió un mensaje donde anunció que declina en favor de la candidatura de Delfina Gómez, aspirante de Morena. La lista nominal está conformada por 11.317.686 ciudadanos que podrán ejercer su voto en alguna de las más de 18.000 casillas ubicadas en territorio mexiquense. Notimex